Muy cercano a la Comunicatoria de Lesiones, de verdad es un gusto poder hacer el reconocimiento a los jóvenes que participaron y que fueron designados como los ganadores del logo, el eslogan y la melodía. Eran tres concursos que podían estar completamente separados uno del otro y para sorpresa nuestra cuando el comité que se formó para calificar y clasificar a los concursantes nos presenta los resultados de los clasificados, conocimos en un pleno primero el logo y elegimos el mismo. Enseguida nos fuimos al eslogan y el que más nos pareció coincidentemente era con la persona que habíamos seleccionado y termina el logo. Entonces el el logo y el eslogan, a pesar que fueron concursos separados, fue una coincidencia que nos gustaba más aportar la gente el eslogan del logo.